De esta manera la plataforma NAC ha querido protestar por la apertura de la temporada de caza y defender los derechos de los perros que se emplean en ella, sobre todo de los galgos. Pues para eso, para que se visibilice el maltrato que sufren los perros de caza y más hoy, que es un día muy especial ya que hoy se comienza la caza, se abre la veda en España. El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre el maltrato que sufren estos animales, según NAC, cada año cerca de 50.000 galgos son abandonados cuando no son válidos para la caza. Es fácilmente creíble ya que en España se calcula que hay 200.000 galgueros y se calcula que hay un millón de galgos. Entonces 50.000, incluso creo que nos quedamos cortos con este número de galgos abandonados en España. Y es que la velocidad natural que posee el galgo en algunas ocasiones perjudica a esta raza de perro. El galgo, la velocidad es su libertad, se le ve feliz cuando es libre, cuando es corriendo, pero al final también es su maldición porque es su condena a estar explotado aquí en España porque todavía la caza con galgo aquí es legal cuando en el resto de países es completamente legal. Una jornada en la que se ha fomentado la adopción de galgos y en la que han participado tanto adultos como niños. Me gustan mucho los animales y no me gusta que los cacen ni que los maten. Imágenes duras con las que esperan acabar con la caza y el empleo de perros en ella. Gracias. Gracias.